... Hoy conocemos el Centro Osteopático Postural de Francisco Rollano en Badajoz. Con más de 10 años de existencia, ha ido creciendo en el campo osteopático... ...hasta convertirse en un centro revolucionario en las técnicas manuales. Francisco Rollano es titulado superior en osteopatía y diplomado en posturología clínica. Estoy trabajando en Badajoz desde hace mucho más de 10 años. Llevo formándome en el campo de técnicas manuales muchísimo tiempo. Cursos que he hecho muy interesantes, que se pueden trabajar, que he trabajado mucho... ...es posturología, el cual se ha unido a las técnicas osteopáticas y he conseguido un resultado importante. Su experiencia con los pioneros de esta disciplina y con los mejores profesores... ...de las diferentes técnicas manuales, le ha permitido trabajar un concepto innovador... ...en el sistema muscular y la forma de trabajar la técnica osteopática... ...obteniendo grandes resultados en dolencias crónicas. El concepto que hace diferente a la clínica es la visión postural. ¿Por qué? Porque nos hace comprender por qué se forman las cadenas musculares... ...por qué generamos contracturas musculares en fase crónica... ...por qué tenemos dolores, por qué tenemos ese cansancio... ...muchas veces que no está justificado, que la parte médica está todo correcta, está todo bien... ...la parte postural nos da a entender qué está funcionando. Estamos gastando excesiva energía porque hay una serie de receptores... ...que mandan información a la parte cerebral y están mandando una respuesta motora. Es ahí, en esos receptores, donde se empiezan a formar las cadenas musculares... ...donde se empiezan a mantener las contracturas crónicas... ...y es donde la osteopatía, entendiendo este base concepto... ...puede interponerse perfectamente en esa información errada. Las técnicas que aquí se practican están indicadas para múltiples afecciones... ...como dolores musculares, cervicalgias, dorsalgias, hernias, cefaleas... ...abarcando un amplio abanico de disfunciones. Cuando uno puede plantearse el ir a la consulta de un osteópata... ...que sea postural, cuando usted ya ha recurrido... ...a un montón de profesionales buenos en su trabajo... ...pero su dolor aún se mantiene... ...o aún queda esa pequeña sensación de tensión... ...que poco a poco es dado por un problema postural. Postural me refiero a ergonómico, es decir, tengo una mala postura en mi trabajo... ...no significa nada con el sistema postural de postura... ...sino es una ergonomía en el trabajo. Ese es el momento que tenemos de pensar si realmente nuestro problema es postural... ...y no es tanto propiamente del músculo. En esta clínica no es necesario programar las visitas semanalmente... ...sino que oscilan entre las tres semanas o incluso un mes... ...de forma que para el paciente es un gran ahorro de dinero y tiempo... ...que a la larga se traduce en una mejora de su calidad de vida. Hace tiempo que venía doliéndome el pie y cada vez más frecuentemente... ...y llegó un momento en que ya tenía un dolor insoportable... ...entonces me decidí en venir aquí al osteópatas, a Francisco Rollano... ...porque me habían hablado muy bien de él... ...y la verdad es que en la primera sesión se me quitó el dolor que tenía en el pie... ...concretamente en un dedo que es que no me podía rozar ni la sábana. Tenía la posibilidad de que contase con la posibilidad de una silla de ruedas... ...que pasaría unas temporadas buenas pero otras temporadas muy malas... ...en las que tendría que recurrir a una silla de ruedas. Hoy, gracias a él, porque no he vuelto al traumatólogo... ...gracias a él no lo necesito. Voy a seguir viniendo. Con estas cómodas instalaciones y un equipo humano y profesional altamente cualificado... ...el Centro Osteopático Postural ofrece el mejor servicio para la salud. Comentarle a todas aquellas personas que crean que son susceptibles... ...para un tratamiento osteopático postural que contacte conmigo... ...veamos un poquito su problema, nos traiga toda la información que pueda... ...estudiar su caso, ver si podemos ayudar, aunque sea solventar un poquito... ...tener una mejor calidad de vida. Pueda en contacto conmigo al teléfono 924 24 29 79... ...o que visite la página web de BadajozDirecto.com... ...allí tendrá toda la información en la sección de Empresas... ...la parte de Osteopatía, Centro Postural Osteopático... ...y nada, sin más, os agradecerle su atención y un cordial saludo. ¡Gracias!